El tema se lo habíamos adelantado, situación en la provincia de Río Negro a partir de la muerte del gobernador Carlos Soria, acaba de concluir la conferencia de prensa que brindó el juez de la causa, Juan Pablo Chirinos. Aquí está la nota. Bueno, al día de la fecha le cuento cuáles son las novedades. Se recibió casi toda la documental en poder de la policía, todavía nos restan algunas, pero se están haciendo también pericias en este momento y esta tarde se va a ir a la casa nuevamente del ex gobernador Soria. Se presentó el abogado defensor y designó peritos de parte para controlar las medidas de prueba que se están haciendo por parte del juzgado. Se recibieron los resultados de los dermotest. Como ustedes saben, esta es una prueba indicativa, no es una prueba definitiva. Nos sirven a nosotros para avanzar en la causa, pero estos resultados se van a corroborar mediante una técnica que se llama Barrido Electrónico, que probablemente se realice en el Instituto Balseiro. Se recibió la autopsia, la autopsia no da conclusiones definitivas sobre la distancia del disparo, sí sobre la causa de muerte, que es por la herida de la bala y que le produce un edema en el cerebro y esto termina provocando la muerte, pero no da conclusiones definitivas acerca de la distancia del disparo. Con esto todavía tenemos que generar alguna prueba más al respecto. Nuevamente, hay parte de las autopsias, informes de la autopsia que se van a mandar probablemente al Instituto Balseiro o algún otro instituto especializado para tener mayor precisión sobre si los restos que se encontraban eran restos de residuos de la bala. Creo que todos estos lo han comentado a lo largo de estos días, cuando alguien dispara una bala genera una serie de residuos que si el disparo es a muy corta distancia quedan incrustados en el cuerpo de la víctima y hay que corroborar si estos residuos se compadecen con estos residuos del disparo de bala. ¿En el cuerpo no se encontraron? No, hay algunas dudas de algunas marcas en el cuerpo, por eso se van a terminar de realizar estas medidas de prueba. ¿Qué otro resultado nos puede comentar? Por ahora esto es lo que les puedo contar. Compréndanme que hay más cosas en el expediente que por el secreto sumario no se pueden comentar porque afectarían tanto la actuación del fiscal y del juzgado como la posible defensa que plantea el doctor Riccheri. ¿Los de la chacra puntualmente van a intentar llevar algún tipo de elemento más que está ahí para enviarlo a exámenes? Mirá, se pidió comprobar algunos puntos más que uno de los peritos policiales nos pidió y además la defensa quería conocer el lugar y se lo va a acompañar para corroborar el lugar. Doctor, si bien usted dijo que todavía tiene que hacer las pruebas de ergotez mayor, con esta mayor complejidad, ¿es verdad el trascendido de que no había restos de pólvora en las manos del cuerpo de Soria? No te puedo adelantar esto, discúlpeme. Lo que sí les puedo decir es que la pericia psiquiátrica que se va a hacer a la esposa del gobernador Soria se convocó a un perito de la Corte Suprema para tener más garantías y porque además en este momento por las vacaciones no tenemos psiquiatras trabajando para el Poder Judicial de Río Negro. Hay pruebas que faltan sobre la sangre de la víctima y toxicológicas que a fin de que tengan más precisión técnica se está esperando el arribo a la región de la bioquímica que tiene mayor complejidad técnica aquí, que es la doctora Rubio que va a llegar a fines de esta semana, entonces la semana que viene se va a poder contar con esta prueba. Discúlpeme, además de todo esto, hoy me informó el Superior Terreno de Justicia que, atento a la importancia de la causa y por la complejidad que tiene se decidió revocar la licencia que tenía el doctor Stadler que es el juez natural de la causa y el doctor Stadler va a volver el día 16 a retomar con las actuaciones. Esto es...